Llegó el tiempo de limpiar y pintar las sepulturas, personas que están llegando al Cementerio General para quitarle el material que no se adhirió al sepulcro de su ser querido o a darle una retocadita a las sepulturas. Esto ya que es una tradición y es una forma de demostrar el amor a los seres queridos que ya han partido al más allá. Son cientos de personas las que están llegando a diario al Cementerio Municipal de Jalapa. No podríamos pasar desapercibidos los que se encuentran esperando que les den trabajo de siervo o de pintar los sepulcros ya que también son parte fundamental para muchas personas que no pueden hacerlo pero sí pueden pagar quien haga ese trabajo. Es muy bonito ver el aspecto que ha tenido el Cementerio en años anteriores, por lo menos el Día de los Santos y Difuntos cuando los sepulcros lucen pintados adornados con flores naturales y artificiales como familiares alrededor expresando una plegaria a Dios por el alma de los que ya partieron o para que desde donde estén resguarden a los que aún se encuentran con vida. Aunque cabe mencionar que en estas visitas se han llevado alguna mala impresión al ver que en el cementerio andan varios caballos, yeguas y hasta cerdos. Esto debido a que la administración no ha podido mantener el control porque estos pueden ingresar por cualquier lugar debido a que no cuentan con un muro perimetral que resguarde los sepulcros mucho menos a los adornos y las flores naturales. Para los T21, los chapines y el mundo notijalapa.net ¡Gracias! ¡Gracias!